Un trabajo de opinión realizado por la consultora Sinoxis, nos permitió poder ver una de las primeras fotos tras el aspaso del 13 de agosto. Estamos en contacto con Lucas Romero, politólogo, director de Sinoxis Consultores. Lucas Farach, carnal te saluda, buenas noches. Buenas noches Farach, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar en contacto con nosotros. No, por favor. Estoy tratando de que me ayudes a entender cómo viene la mano, dónde poner el foco, qué tengo que tratar de leer, y qué es lo que vos como consultor de opinión ves en nuestra sociedad pospaso. Bueno, lo primero, destacar que la experiencia que hemos tenido en Argentina de este instrumento raro de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, es entender que la PASO le imprime una dinámica especial al tránsito hacia la general, porque la gente no trabaja en su cabeza con una visualización del escenario en función de sus expectativas, sino con los datos reales. La PASO pone blanco sobre negro cuáles son los apoyos de cada uno de los competidores, y eso, bueno, determina un poco la mirada que la gente tiene sobre la escena. Y la PASO nos dejó, creo que ilusoriamente, un triunfo de Milley, y digo ilusoriamente porque efectivamente fue un triunfo, pero por la sorpresa del resultado da la sensación que fue un triunfo por más magnitud, o por más amplitud de la que realmente fue, pero nos ha dejado una pelea muy pareja entre tres candidatos, tres competidores, ¿no? Javier Milley que ganó la primaria, Patricia Woodridge que ganó la interna dentro de Juntos por el Cambio, y que el espacio juntó casi el 30% de los votos, y el espacio de Unión por la Patria con Sergio Massa como principal candidato. Pero esa mirada de tres competidores parejos no termina de ser muy fidedigno o representativa, porque en algún punto el triunfo de Milley probablemente lo haya impulsado en la perspectiva de la gente, probablemente la gente crea que Milley está con mucha más ventaja de la que sacó en la PASO. Probablemente la sensación de que Massa ha quedado solo representando una propuesta nítidamente contraria a la que representan sus dos rivales, le permitan aprovechar ese rango de influencia para consolidar esos niveles de apoyo que juntó. Probablemente hoy Massa se ha visto como el instrumento para defenderse de Patricia Woodridge o Javier Milley bajo la perspectiva de los votantes que están cercanos a su zona de influencia, y quizás la más complicada es Patricia Woodridge, porque a pesar de que el espacio salió segundo, su voto individual es el tercero en relación a sus rivales, y tiene un desafío enorme en consolidar el 100% de los apoyos recogidos por Juntos por el Cambio, porque tuvo una estrategia muy agresiva con sus rivales. Y lo que creo que hemos estado viendo de Patricia Woodridge en estos últimos días es un intento de reconstruir los vínculos entre los dirigentes que conforman Juntos por el Cambio para lograr su primer objetivo en su carrera hacia el 22 de octubre, que es tratar de retener los votos de la RETA, y creo que esta dificultad es la que se está viendo reflejada en los primeros estudios que hemos tenido, en donde nos muestran una escena liderada por Milley, secundada por Sergio Massa, y con Patricia Woodridge intentando acercarse a esas dos posiciones para ver si puede aspirar a esa pelea por, bueno, ser alguno de los dos que ingresen en eventual balotaz, porque todavía estamos viendo una escena de balotaz, todavía estamos viendo un triunfo de Milley en primera vuelta, así que habrá que ver cómo transitamos estas semanas que quedan hasta el 22 de octubre. Como analista, como politólogo, este blanqueo, este posicionamiento, Javier Milley como el candidato más votado, candidato a presidente más votado en las PASO, y ya este blanqueo de Javier Milley desde el plano de lo que piensa, desde las consignas que hace, porque además cada palabra ahora, más que con mayor intensidad que antes, cada idea, fuerza, o cada tips que va tirando, o que se rescata desde su pasado reciente, impacta en los medios con mayor intensidad. ¿Esto es todo beneficio para Milley, o puede tener un costo también desde tu lectura, Lucas? Bueno, digamos, si algo ha cambiado el resultado de la PASO, es que antes de la PASO Milley parecía ser un candidato más testimonial, con chances reales de competir, lo digo en función de las expectativas que estaban construidas previa a la PASO. Luego de la PASO, y con el triunfo de Milley, Milley se ha transformado en un candidato con reales chances de ganar la elección. Eso naturalmente cambia la óptica bajo la cual los votantes lo miran, que probablemente hoy haya un ocultamiento mucho más detenido de la figura de Milley, de las propuestas de Milley, de cuáles son las chances reales de que esas propuestas puedan ser implementadas. Y creo que lo que estamos viendo en estas últimas semanas, no en las primeras dos semanas PASO, que fueron semanas en donde Milley gozó del beneficio del efecto carro del vencedor, hubo una suerte de Milley manía. Bueno, creo que hoy empezamos a ver una opinión pública que probablemente tenga un poco mucho más criterioso para tratar de analizar a quien pudiera ser el candidato ganador. Y eso lo obliga a Milley, naturalmente, a tener que homorigerar alguna de sus posiciones extremas. Muchas de ellas creo que ha intentado homorigerar en este último tiempo, probablemente por estas circunstancias. Pero también a tratar de explicar algo que Milley no ha podido explicar, que es cómo va a ser para gobernar, si efectivamente gana la elección. Y esto pone un signo de interrogante de gran magnitud sobre el análisis que se puede hacer sobre la propuesta de Milley. Porque independientemente de lo que Milley propone hacer, se vuelve necesario entender si es posible que lo haga. Y creo que este va a ser quizás el talón de Aquiles que va a tener que trabajar de aquí al 22 en tratar de convencer, de alguna manera todavía creo que no lo ha hecho de manera convincente, tratar de convencer de que no va a tener inconvenientes para gobernar si él gana. Me parece que este va a ser el foco, no solo que Milley va a tener que explicar, sino que sus rivales van a resaltar. Tanto Patricia Burris como Sergio Massa probablemente ganan mucho foco en ese aspecto, pero el hecho de ser un candidato que por sus pretensiones más testimoniales tenía consignas más radicales, más extremistas, va a tener que naturalmente moderar o morigerar esas posiciones porque ya la posibilidad de que él gane la elección lo pone en condiciones o bajo la necesidad de tener una estrategia de moderar posiciones para tratar de capturar los votos necesarios para eventualmente ganar en primera vuelta o construir la mayoría ganadora que se requiere en una segunda vuelta que es el 50 más una. Patricia Burris en este intento de recuperar terreno la semana pasada anunció que en el caso de ser electa presidenta de la Nación va a tener a Carlos Melconian, al economista jefe de la Fundación Mediterránea hoy en día como suministro de Economía y como principal actor económico. La idea es recuperar terreno, que el histriónico hincha de Racing salga a transmitir un mensaje que es parodiando un poquito a Bernardo Neustadt, que la doña Rosa entienda rápido. ¿Le suma a Patricia Burris tener al lado suyo a Carlos Melconian? Sí, yo lo definiría utilizando una frase que se utilizaba en el 2019 en relación al rol de Cristina en la campaña de Frente de Todos. Sin Carlos Melconian no se puede, con Carlos Melconian no alcanza. Y digo sin Carlos Melconian no se puede porque la principal preocupación ciudadana es la económica. Burris viene compitiendo con dos actores que tienen mejores activos para protagonizar esa discusión pública. Mirai es economista, nadie le va a negar y a desconocer la autoridad que tiene Mirai para hablar sobre economía independientemente de sus ideas. Y más es el ministro de Economía, bien o mal, al margen de la evaluación que uno puede hacer de sus resultados, es alguien que está familiarizado en el debate económico. La dificultad que tenía Burris es que cada vez que había querido participar de ese debate lo había hecho con ineficiencia, con imprecisiones, con expresiones que nunca terminaban de ser convincentes ni claras. Creo que Burris necesitaba una vocería económica que le ayude a que su propuesta política protagonice ese debate, que es el debate esencial, porque es el principal driver del proceso electoral. ¿Y por qué digo con Melconian no alcanza? Bueno, porque Melconian eventualmente sería el ministro de Economía. Lo que necesita Burris es transmitir como líder o referente de esa propuesta política, es tener una concepción clara respecto de cómo resolver lo que son no solo los principales problemas del país, sino las principales demandas ciudadanas. Y me parece que ahí todavía falta un trecho en tratar de lograr observar a una Patricia Burris con capacidad de intervenir en ese debate que es el debate central de la campaña, sobre todo después de las decisiones que se tomaron luego de la PASO, ¿no? Esta corrección en el tipo de cambio y el impacto que tuvo en materia inflacionaria. Me parece que la economía va a ser, sin lugar a dudas, el principal tema de preocupación y de debate. Bueno, no puede Melconian suplir las deficiencias de Burris. En esa materia tendrá que Burris demostrar que está capacitada para participar de ese debate y transmitir que hay una propuesta económica que pueda resolver los problemas que preocupan en la ciudadanía. Hoy más tal vez también marcado por el contexto en el que participó en un acto de cierre sobre economía verde y medio ambiente, el foco lo puso en la propuesta de Javier Milei o la idea fuerza de Javier Milei de apelar a la venta de órganos como posibilidad, o esto que se recuperó de declaraciones de años A respecto a la posibilidad que tienen bajo su esquema de pensamiento las empresas de contaminar los ríos y luego se verá cómo se produce el proceso de resarcimiento. ¿Masa va a discutir economía con Milei o ya tiene decidido que la discusión de la dolarización, que fue un eslogan fuerte para Milei que cada vez se emplea menos, pase por otro lado? Bueno, yo creo que acá, de vuelta vuelvo a esta idea de cómo quedó configurada la escena de tres, porque es una escena que lo pone a Masa con una ventaja, Masa tiene múltiples desventajas, en particular la desventaja de ser un oficialismo que no puede convencer de los resultados, pero hay una ventaja que le ofrece la escena a Masa, que es esto que señalaba de que sus dos rivales se parecen bastante y están bastante alejados de las posiciones que Masa intenta representar en el electoral. Entonces, frente a esa disyuntiva de no tener mucho para mostrar, pero sí mucho para señalar, es probable que veamos a Masa mucho más señalador de aquellas posiciones, expresiones o propuestas de sus rivales que son distantes de las demandas de su electorado potencial. Me parece que la campaña de Masa claramente transmite esto, que surge de la escena. Para Masa es mucho más estratégico tratar de lograr un acompañamiento desde lo que pueda ser el rechazo que sus votantes potenciales puedan tener de las propuestas de Burkley Ley, que mostrar resultados de gestión o tratar de apuntar a propuestas que puedan convencer a ese electorado. A él le ha quedado un radio de voto disponible bastante amplio en su espectro, precisamente porque sus rivales están ubicados en una posición que le permite esa virtud o esa ventaja. Distinto hubiera sido si Masa hubiera tenido que enfrentar un Larreta, por ejemplo, que estaba mucho más posicionado al centro y que le podría haber acotado el rango de voto disponible. Por eso digo, me parece que de aquí al 22 vamos a ver este mismo Masa que hemos venido viendo, que es un Masa que señala sobre todas las propuestas de Javier Milley y sobre todas aquellas propuestas disruptivas de Milley que son refractarias al electorado potencial que él tiene. No solo el propio que lo votó, no solo el de Juan Grabois, que probablemente lo retenga por una cuestión natural de que no hay mucho lugar a donde ir para ese electorado, sino intentar seducir a votantes incluso de Schiaretti o votantes de izquierda, que hayan quedado huérfanos de sus candidatos y que puedan ver en Masa, bueno, una opción de defensa frente a la amenaza que pudiera representar Milley para su mirada y su pensamiento, que insisto, un pensamiento de ese sector lejana a las posiciones que defiende Milley. Bien, clarísimo, Lucas. Bueno, en Sinoxis están trabajando ya en un nuevo trabajo de opinión, en una encuesta, tienen fecha, cómo viene el cronograma de trabajo. Estamos terminando nuestro trabajo de septiembre, que va a ser quizás el de mayor profundidad para analizar la escena electoral, así que veremos en qué posición encontramos a los candidatos, pero la mirada primera que tuvimos por paso es esta que les comentaba, la sensación de que Milley está un poco mejor de lo que resultó en la PASO, que Masa logra consolidar su voto y que puede aspirar a, bueno, encontrar ese segundo lugar que le permite entrar a la balota y a Burrich como la que enfrenta el desafío más complejo, porque no solo tiene que primero retener los votos de la RETA, sino después ir a buscar los votantes necesarios para poder recuperar la segunda posición que logró en la PASO y así ser la aspirante que pueda ingresar a un eventual balotaje. Bueno, con la expectativa puesta de volver a sacarte unos minutos, a que nos dediques unos minutos antes del 22 de octubre, te agradezco por haber estado en contacto con nosotros. Sería un placer, Farage, un abrazo grande para todos. Lucas Romero, politólogo, director de Sinoxis Consultores, acá con nosotros en punto de referencia. Gracias. 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 Gracias.